La adoraba. La Rosy tenía debilidad. Si salíamos a cenar, si no iba la niña, Rosy no iba. Ah, mira. La Rosy decía, ¿quién va? Va la niña. No, Rosy, la niña no va acá, que era... Bueno, me voy a ir a la habitación, pero yo estoy un poco cansada. Si venía la niña y el David, el David, que es maravilloso, el David de Araé, ella venía. Porque Rosa María Sarta era, tenía su genio. Ay, tenía, tenía. Torcida no, ¿eh? Contigo no se torcía, se torcía mucho conmigo. Conmigo no se confía. Y me veía un poco como... Ay, un poco boba, ¿no? ¿Un poco boba? Ella era la lista y yo, un poco el gordo y el flaco, ¿no? Ella era... Y tal, ella era el gordo y yo la flaca, ¿no? Y tal. Pero nos queríamos mucho y tuve la suerte de poder despedirme de ella, Pablo. Yo no sabía que estaba tan mala. Llevaba mala 15 años. No hacíamos ni caso. En la película, ¿cómo estaba? Muy bien. De energía. Sí, sí, sí. De ganas de trabajar, de divertida, de ganas de comer su cervecita. Fenomenal. Y yo decía, Rosita, que te vas a morir dentro de 20 años su cigarro. Yo daba una calada y me decía, dame, dame. Yo fumaba y la hacía así. Y ella hacía... Se quedaba con el aroma. Porro no, solo cigarro. Porro no te doy. Porro no. Porro no le dabas. No. ¿El porro solo para ti o...? No, no, para mí no siquiera. Pero ella no, para ella no, pobrecita. Además, ella ha sido muy fumadora y tenía... Pero no murió de eso, como sabes, tenía su enfermedad. Pero bueno, y pude despedirme de ella, decirle, Rosy, te quiero. No sabía que se moría ni ella tampoco. Y a los 20 días, y me dijo, yo también te quiero, amiga. Y a los 20 días se fue. Pero esa alegría me quedó poder haberlo dicho. Pero bueno, es muy importante... Porque en la vida no dices esas cosas, ¿verdad? Es muy importante poder haberlo dicho. Es muy importante poder haberlo dicho. Yo tuve la suerte, con mi padre y con mi madre, a los dos tuve la suerte de poder decírselo. Y no sería nada igual si no se lo hubiese podido decir. Tú no estarías como estás. Claro. Con esa paz. No pasa nada si antes de irte de una habitación, a una persona que la quieres, le dices que la quieres. Sí. No vaya a ser que no pase nunca. Pero pasa que te vas... No vaya a ser que te has quedado sin decirlo. Bueno, contadme de qué va la peli. He visto que va de... Uf, va de muchas cosas, pero bueno, principalmente... Ella es la prota. Y ya me cayó. Ella es la prota. No, ella es la prota.